Atención Funes, porque ya el Club Country de Funes ha lanzado la segunda etapa o tanda que tiene que ver con colonias de verano para comenzar este próximo lunes 5. Estuvimos dialogando con la profe Ivana Gaudio, ella nos da más detalles, chicos de 3 a 12 años que puedan participar. La invitación entonces para la colonia de vacaciones en Funes. La colonia abarca las edades de 3 a 12 años. Bueno, el tema de inscripciones, por el mes de febrero estamos abriendo las inscripciones nuevamente. Pueden venir de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Yo soy la coordinadora del turno mañana, que me encuentro de 8 a 12 y media, 1. Y después está el coordinador Fabricio, que también está por la tarde, de 1 a 5 de la tarde. Se tienen que acercar, consultar por nosotros y bueno, nosotros les brindamos, les mostramos todo lo que es el espacio, todo el predio que tenemos. Al aire libre, las actividades que se hacen, las actividades adentro del agua y fuera de la pile, que son actividades predeportivas, la iniciación al deporte, lo que hay acá y ofrece el club. Y bueno, y con respecto a la pile, bueno, hay dos entradas a la pile, son actividades lúdicas y después específicas de natación. Entonces, colonia tienen en turno mañana y turno tarde. Sí, turno mañana y turno tarde. Pueden optar por la prehora y opción de almuerzo también. Bueno, ¿cómo ha sido? Si te preguntamos un pequeño balance de lo que fue el mes de enero, ¿qué cantidad de chicos han tenido? Mirá, arrancamos el 4 de diciembre a full con las inscripciones y en enero se extendió todo lo que es la cantidad. Bueno, ahora bajó un poquito el tema de febrero por tema de vacaciones de familias y demás. Así que bueno, tenemos un espacio abierto a las familias que se quieran sumar y unir a lo que es el club y al PCC, que la verdad que está hermoso con todo el lugar que hay disponible como para disfrutar en familia y con los chicos en la colonia. ¿Cómo son una clase de aquí de la colonia? ¿Se divide en partes de juegos lúdicos, de natación? Actividades deportivas, juegos cooperativos, reglados, de competencia. Bueno, después hay las entradas a la pileta, está la merienda en el medio. Y bueno, tuvimos dos campamentos, así que bueno, seguimos disfrutando. ¿Y la de febrero cuándo comienza y cuándo finaliza? Arranca el 5 de febrero y finaliza el 23 de febrero. Esa sería la disponibilidad de febrero. ¿Cualquier persona que quiera venir tiene que ser socio del club o puede venir solamente y pagar lo que sería febrero? No, 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 pueden venir socios o no socios. Así que bueno, está discriminado el costo de lo que es febrero por esas categorías. Gracias. 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 Gracias.